Y es que el mundo de los niños está lleno de negativas por parte de los adultos. No saltes, no corras, eso no se hace, no grites, no toques. Y hoy en el Mamifiesto queremos ayudarlos a modificar un poquito eso, que creo incluso que es una muletilla cultural, pues así fuimos educados. A los vecinos les decimos no te querés tomar un tintico cuando llegan a la casa. Entonces en el Mamifiesto les tenemos tres recomendaciones. En vez de no corras, dile camina a mi lado. En vez de no grites, dile en este lugar, solo está permitido hablar suave. O te estoy escuchando, háblame pasito. Y en vez de eso no se hace, indícale lo que sí se puede hacer. Yo uso por ejemplo es hora de, es hora de dormir, es hora de comer o es hora de jugar. Si intentamos hacerlo y lo volvemos un hábito, creo que nos va a ir muy bien. Inténtalo y nos cuentas en nuestras redes sociales cómo te va.